El día de hoy veremos las curiosidades de Básquetbol, episodio 5 de la temporada 1. Recuerda que toda la información viene del podcast de Office Ladies. Y ahora sí, vamos a comenzar. Este episodio fue escrito y dirigido por Greg Daniels, y fue su primer trabajo como director no solo en The Office, sino en general. Anteriormente había dirigido actores de voz en Los Simpsons, pero nunca actores en set. Aquí, el personaje de Daryl tiene su primera aparición hablada en la serie, pues lo vimos anteriormente en The Alliance, pero solo apareciendo de fondo, y también es en este momento en el que conocemos su nombre. En una escena, podemos ver que el micrófono se cuela en la toma, algo que sucedió por accidente, pero que se dejó en el corte final gracias a que no afectaba la narrativa del show. De hecho, sumaba a darle credibilidad al formato del documental, y aunque algunos fans de la serie han hecho teorías diciendo que es un guiño en la futura aparición de Brian, en realidad no fue planeado, es mera coincidencia. Jenna Fisher y Angela Kinsey recuerdan este episodio como el momento en el que se volvieron mejores amigas, pues durante las grabaciones del mismo, estuvieron sentadas una al lado de la otra por dos días seguidos con turnos de 12 horas cada uno. Por lo mismo, tuvieron horas y horas para hablar y conocerse, dando como resultado una amistad que sigue vigente hasta el día de hoy. Y como recuerdo, Jenna tiene una foto de ellas juntas sentadas en la banca, colgada en su oficina. En este episodio, Angela utiliza un chongo, bollo, moño o como lo llamen en tu país, lo que provocó que la actriz realmente experimentara un fuerte dolor de cabeza, sobre todo porque las grabaciones duraron 5 días. Por lo que la cara de mal humor que vemos cuando aparece en cámara, es en realidad la cara de malestar de Angela Kinsey. El almacén que vemos en el episodio, era realmente el almacén del edificio en el que grabaron la primera temporada, y de verdad se llegaba a él a través de las escaleras que aparecen en el episodio, y aunque parezca que es el mismo, el almacén que vemos en las siguientes temporadas, fue construido para verse igual que este, pero dentro de los estudios en donde se grabó el resto de la serie, y al ser un set de grabación y no un lugar real, las escaleras en este no llevaban realmente a la oficina, de hecho, no llevaban a ningún lado. La puerta solo daba acceso a un pequeño cuarto de unos cuantos centímetros, en donde los actores debían esconderse cuando les tocaba filmar una escena bajando de las escaleras como si vinieran de la oficina hacia el lugar. La actriz Phyllis Smith de verdad estaba emocionada por jugar basquetbol en el episodio, y eso se puede ver en su personaje, pues la emoción que muestra al participar en el partido, es emoción real de la actriz por jugar. En una escena vemos que los personajes tiran objetos en los botes de basura, y en una que no llegó al corte final porque aparentemente no aportaba mucho a la trama del episodio, podíamos ver a Angela también encestando a varios objetos. La actriz recuerda que gracias a que en realidad jugaba basquetbol, pudo atinarle tres veces seguidas, y lamento que no haya aparecido en el episodio. Y hablando de talento, el actor Brian Bongarner también es muy bueno en el basquetbol, algo que vemos al final del episodio. Pero como agregado, las actrices recuerdan que durante los descansos solían jugar en cestar canastas y ver quién lograba atinar más seguidas sin fallar, y el actor, en una ocasión, logró hacer 14. Aquí mencionan que Roy y Pam han estado comprometidos por tres años, y la razón de que no se hayan casado aún fue escrita por Jenna Fischer. La historia le gustó tanto a Greg Daniels que decidió volverla canon dentro del show. Esta nos dice que Pam y Roy habían estado juntando dinero para la boda durante mucho tiempo, pero que en un momento, y a escondidas de ella, Roy y su hermano lo gastaron en un par de motos acuáticas. Para las escenas del juego de basquetbol se llevaron dos días de filmaciones, y muchas de las tomas del partido son tomas reales de los actores jugando, aunque las más importantes sí que fueron actuadas, como Jim ganándole a Roy, o Michael fallando frente a la canasta. Aquí podemos ver que Dwight usa una camiseta con un personaje de anime, y en una escena eliminada del episodio siguiente, dicho personaje volvía a aparecer cuando Dwight hablaba de su cita perfecta. El estilo tan peculiar de Stanley al jugar fue aportación total de Leslie David Baker. En el guión sí que decía que Stanley jugaba de una manera graciosa, pero no especificaba cómo, y no hubo ningún coreógrafo guiando al actor, fue él mismo quien ideó los movimientos. En otra escena, vemos que Michael intenta meter una canasta desde muy lejos, y obviamente falla por mucho. Lo gracioso aquí, es que al filmar esa parte por primera vez, Steve Carell encestó la pelota, haciendo que todos aplaudieran. La parte en la que Roy golpea a Jim en la cara fue real, no era parte del guión. Incluso Angela Kinsey recuerda que todos se preocuparon pensando que John Krasinski tenía la nariz rota, pues no dejaba de sangrar, y ella tomó un botiquín de primeros auxilios para atenderlo, pero al abrirlo, se dio cuenta de que era de utilería, y no había nada dentro. Al final, el actor no tuvo ninguna lesión, y la escena se dejó en el corte final, solo se agregó un sonido para que el golpe luciera más impactante, y se grabaron escenas de los demás personajes reaccionando. Al final, todo se juntó en la edición. Por cierto, cabe resaltar que David Denman no lo hizo con intención de lastimar a John Krasinski, simplemente estaba muy metido en el juego. Incluso en una entrevista, mencionó que en un juego de básquetbol real, seguro que John Krasinski lo vencería sin dudarlo. Si te gustan los videos, por favor dale like, suscríbete al canal, y si es tu elección, puedes mandar un super gracias por medio de YouTube. Recuerda unirte al Discord de la comunidad. Esto es todo por hoy, muchas gracias por ver y comentar, y yo te veo en el siguiente.